Las fuertes temperaturas en Mexicali han influido para que exista una confusión en padres de familia sobre si un menor de edad presenta un pequeño acalabramiento o una fiebre alta. Padecimiento que cuando suceden los riesgos de un problema serio como una infección en el cerebro, son muy altos. Especialistas médicos señalan que de no existir un tratamiento médico inmediato, podría costarle la vida al niño. El estudio de sepsis es el estudio que se le debe hacer a un niño en estas condiciones, a un niño que es pequeñito, dos, tres meses de edad y consiste a veces en internar al niño y buscarle esos focos infecciosos que se les llamamos en el cerebro. A pesar de que la mayoría de los niños en esta edad soportan una temperatura menor de los 35 grados, el exceso de ropa y permanecer en vehículos no acondicionados para el menor, impulsan el problema. Como podemos observar, la temperatura en un dispositivo inteligente nos marca que está en 38 grados centígrados en una máxima. Sin embargo, dentro de un automóvil, a pesar de que exista ventilación, la temperatura aumenta a 10 grados más. Se recomienda a los padres de familia no automedicar a sus hijos y acudir con un médico si la fiebre la presenta a un niño menor de cinco meses, ya que es muy alta la posibilidad de que tenga consecuencias severas. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Noticieros Televisa, David Mena. Amén.